El Bolo de Chicago Una despera tuya al fin de la madrugada Me hice guardián del insomnio y de ti que no llegaba En la ansiedad me espera y acompañas nada más El humo del cigarrillo y las luces de la ciudad ¿A dónde estás que no llega? ¿Dónde te aparecen con cualquiera que pasas? Te confundo a veces ¿Dónde estás que no llega? ¿Dónde te anochecen? Dale un chance a mi alma Que por ti se muere Sin luces pero en la esquina Por el regreso de mi amada Que ayer todos, todos fuimos Y hoy ya no somos nada He llegado a convencerme Que nadie es dueño de la Y que solo con un sueño Comienza la realidad ¿A dónde estás que no llega? ¿Dónde te apareces? Con cualquiera que pasas Te confundo a veces ¿Dónde estás que no llega? ¿Dónde te anochecen? Dale un chance a mi alma Que por ti se muere ¿A dónde estás que no llega? Y luces pero en la esquina Por el regreso de mi amada Que ayer todos, todos fuimos Y hoy ya no somos nada He llegado a convencerme Que nadie es dueño de la Y que solo con un sueño Comienza la realidad ¿A dónde estás que no llega? ¿Dónde te apareces? Con cualquiera que pasas Te confundo a veces ¿Dónde estás que no llega? ¿Dónde te anochecen? Dale un chance a mi alma Que por ti se muere Ay, ay, te mueve Te va a morir Llega 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 Llega